Bueno, ya hemos terminado la operación. Miren las dos zonas, cómo queda la sutura. Este es un lado. Abre la boca. Abre la boca. Este es un lado. Y este es el otro lado. La cirugía es súper rápida. Cierra la boquita. El cambio es bien llamativo. La paciente tenía las líneas bien marcadas, las líneas nasogenianas bien pronunciadas. Ahora, miren el resultado de la cirugía. El efecto es muy bonito. Bueno, como hemos operado esta zona más tiempo, recién hemos operado esta zona que esta, esta zona es un poquito más inflamada. Pero el resultado es que ya no hay un hundimiento, sino que ahora el músculo está un poquito más plano. Igual el líneas nasogenianas va a existir, ¿no? Pero va a ser menos profunda y va a ser menos notoria. Y la parte de los pómulos se va a ver un poco más tenso y estirado. Gracias.